qué tal gente bienvenido todo el mundo a tiles of iron y bienvenidos al episodio 15 de la serie gente bueno en esta ocasión os traigo un episodio especial ya sabéis que en el episodio 14 nos terminamos el juego derrotamos a verruga verde pero el juego se actualizó con un dlc o sea no es que te lo tuvieras que bajar es que tenía una actualización donde vamos a tener algunas misiones más vamos a ver algunas cosillas que nos habían quedado pendientes por hacer y demás no quiero contaros mucho más para que os pille un poquito por sorpresa vais a ver lo que llevo todo el todo el puñetero juego tratando de averiguar una habitación que había en el castillo por fin vamos a poder ver lo que hay en su interior no quiero decir nada más lo que si os digo es que tengo canal de tweets lo estoy dejando abajo la descripción y poco más people tales of iron en episodio 15 y podríamos decir que extra espero que os guste y ahora poder entrar a la habitación secreta o no podré que estaba donde no por aquí no por aquí es la cocina espérate por aquí tiene que estar esta es pero tío como entró estás a esta habitación de mierda buena pregunta a ver tú que tengo una blueprint para ti para tus huevos sí 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 una tengo más una una ahí oh logro completa la armería de reggie todas las armas y armaduras vámonos le da mucha defensa y bastante más peso nada nada guárdala guárdala o sea ya tengo todas las armas y todo eso no me falta a ver derrota a borgigilante de los páramos del norte en el torneo y que más me falta alguna más completa todas las misiones del tablón de la arena o sea donde los topos completa la facción guardia en el fuerte de las ratas que eso sería aquí o sea tiene que haber alguna misión aquí no a ver a pues no algo algo se me está pasando voy a recargar esto ya que estoy aquí que raro es algo que me equivoco coño y este que hace aquí el flipado hola más broda dónde vas te va a mírales él tiene una jarra él no tiene un bote tiene una jarra y qué va a hacer sigue disparando está a su rollo el chaval déjale 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 que dispare y ahora que tengo que hacer tío rollo ostias igual hay que hablar con este señor a ver la arena vale para allá y si hombre hasta ahí llego pero está organizó un gran torneo con la red y como manda la tradición nuevo rey debe demostrar su valiente todo el reino joder no lo ha demostrado ya la cona que los parió yo creo que le he demostrado demasiado que me he cargado al verrugaca verde pero bueno vamos a ver qué sucede aquí espera 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 recarga esto ahí amigo amigo orejas grises de bigotes blancos orejas grises se lanzó a luchar en el torneo dando saltitos hombre es un conejo capitán cola negra el torneo cuenta con la presencia especial del capitán cola negra que suele estar corriendo aventuras en los tres mares bueno primero por el conejo este va a ser va a ser chungo eh ah me tenía que haber cubierto gilipollas amy me tenía que haber equipado el mío ni me tenía que haber equipado el mío el nir sí me ha olvidado madre mía cómo se mueve el conejo este venga venga madre mía pero qué cojones está fumado un poco espérate dame el mío el nir coño me dan aquí una espada de tela en los huevos la espada donde está el mío el nir no lanzas no creo que es hachas no sé realmente es un martillo pero bueno ahí 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 mío el nir saco y esta es la espada real es bastante menos potente coño y a dos manos tengo esta que es la que lleva equipada pues me voy a quedar con esa de momento yo creo que sí eh y aquí está el este es el tridente del del berrugaca eh oye para los conejos no hay algo que me puse jamás se ve que no verdad por aquí tengo algo que me dé más defensa a ver rollo esto y además me quita peso ah que tengo más aquí cállate no pero no te creas que que merecen mucho la pena eh joder es que se nota el peso eh y armaduras a ver habéis escuchado el sonido como si me dieran un logro a veces se oye es más random esa me mola espera te voy a quitar el símbolo este de aquí que no me hace ni puta gracia vale y escudo me han obligado a ponerme este es que me han obligado los cabrones aunque es medio eh va venga me lo voy a quedar por qué no y a distancia pues tengo la mejor tengo esta a dos manos no hay arma que llegue al tope eh por lo menos no lo parece a ver no hay ninguna que llegue al tope tío y aquí tampoco verdad que va no la máxima la espada y el martillaco venga ahora vamos a ver ahora siéntate creo que va a haber unos cuantos rivales aquí no sé por qué me da venga vamos a por el orejacas este que rápido de pelotas el pavo flipas tío es que no veas mírale como se mueve mírale no ala que hostia a ver qué vas a hacer wow tío no te da piedad eh es que no te da piedad al hijo puta hijo puta madre mía me concentro eh pero nada madre mía con el conejo eh dios mío qué cojones dispara 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 ya no tengo más eh qué cabrón dale no tío madre mía madre mía hasta que no me ha dado no se ha quedado gusto el cabrón muy bien me cago en dios espérate que me mata eh espérate que me matará tío lo tenía medio muerto ya venga ya la mierda hombre dale coño coño corre ahora ala mira toma ala tío madre mía lo que me ha costado el conejito ole ole los caracoles ala vámonos si os he dicho que era un auténtico rey cabrones lo único que esto te da monedas nada más ¿para qué las quiero? pues no lo sé no tengo ni idea la verdad vale voy a coger flechacas también y ahora no tengo veneno esa es otra esa es otra putadilla eh GGS a ver capitán cola negra vamos a poder un traicionero pi rata famoso por su aventura de los tres mares Reggie se preguntaba si sería tan temible en tierra firme hombre es lento eh es lento el hijoputa a ver a ver ¿qué vas a hacer? oh pero pega buenas hostias eh hola que hostia espera que me curo no me ha llegado a cubrir ahora no me he equivocado a ver y yo también tengo mira mira el pirata lo que le hago ala vete vuelve a tu barco anda andale mondongo a trabajar coño a pirata de mierda chupao ni con veneno no me ha hecho ni falta bien no me ha hecho ni falta el veneno ala bebe vuelve a recargar y dame flecha bueno ahí va ¿qué hago? dame balitas guárdate aquí ¿me los he cargado ya todos o todavía no? hermano Dennis capitán Dennis deseoso de ajustar cuentas vuelve al torneo para otra ronda bueno hostias el hermano super ultra mega protegido no vale puedo tirar eh vale atacas no oh no le pillo los timings al hijo puta eh hola 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 venga ahí espérate espérate que me curo eh hijo de puta es duro el cabrón eh buah este sí que igual debería pillar lo del tema del veneno eh buah muerto no pero poco me ha faltado hostias el hermanito eh hostias el hermanito voy a ir a por veneno de ese sí esta de aquí ah pero aquí creo que no te vende veneno este pavo ojo placa de la reina larva nueva decoración para la armería de Redgy elaborada con el cadáver de la reina larva sí sí dámela placa de acechador nueva decoración para la armería de Redgy elaborada con el cadáver de un acechador el rey mosquito lo mismo pero con el rey mosquito anda y la reina también bien ¿por qué no? anda y ahora vas para allá y tienes allí con el gasto las cabezas de los bichos vale pero este no te vende veneno que es lo que me interesaba a mí en un principio pero bueno a ver ¿tú vendes algo compañero? ah pues no no vende ¿no? y aquí hay misiones oh hostia sí que hay una selección de criaturas salvajes quien sea capaz de derrotarla será un verdadero campeón de la arena sí pues luego de primero tengo que cargarme unos cabrones en en el fuerte carmesí vale vámonos luego vendré aquí porque luego hay que hacerse esa misión voy a ver cómo ha quedado voy a ver cómo ha quedado la movida esta aquí no te ofrecen nada ¿no? pues no es que no y esto tío igual te cargas al Dennis y te da la llave no lo sé anda míralo muy guapo ¿eh? ¿cuatro he comprado? sí ¿no? me recuerda a Farid con todas las decoraciones que le ponía yo está bien está curiosete venga va vámonos a a por el hermano no espera 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 oh dale está enfadado está enfadado está enfadado está enfadado no 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 se te acabó Renji bueno Dennis ala me ha gustado la derrota pues ya van dos veces ya está ¿no? vale de puta madre muy bien muy bien misión secundaria completada hostia pero hay más hay más espérate vamos a llenar esto primero me ha quedado un frasco un frasco me ha quedado es que lo de las armas está chetado aún sacándole medio cuerpo el hermano ya pero fíjate Reggie es de asma tomar el cabrón Abor vigilante de los páramos del norte está más acostumbrado a proteger el reino de bestias merodeadoras que a enfrentarse a reyes en torneos o sea era colega de su padre ah que tienes un colega Eivor era aquí para descubrir ala no y al enano este me lo puedo cargar tremenda hostia espera espera madre mía el chiquitín se ha retirado del combate me he quedado sin veneno tío toma 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 me ha dado eh hostias cuidado con este cuidado con este que menudo desgraciado no es que eso es trampa tío al loro chaval hostia este es complicadillo madre mía llevo esquivando desde hace media hora llevo esquivando desde hace media hora tío me cago en ah que también te tira el hacha no si puestos a pedir no madre este es chungo este es chungo el cabrón me reventó me reventó flipas eh madre mía me va a costar más este que cualquier otro enemigo del juego no venga a la mierda y salta para atrás espérate que me mata eh y le queda un golpe oh ala vete a cagarla toma lo graco ahí derrota a Abor vigilante de los páramos del norte mira Abor cómeme este pito de rata hijo de puta coño ole los caracoles me he gastado ni el veneno en esta ocasión oh dios mío la llave de los aposentos reales una recompensa digna por ganar el trozo menos mal que Doug la había encontrado porque Reggie había sentido una fuerte tentación de forzar el mismo la cerradura pero como dicen la curiosidad mata la rata no es así pero bueno la curiosidad mató al gato realmente pero vale venga me sirve vamos a ver que hay en los aposentos coño que me da mucha curiosidad también me da mucha curiosidad saberlo oh dios mío ha costado el Abor este Abor cabumba es más chungo que el verruga verde yo creo son muertos tío vamos 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 Reggie que podemos con ello a ver que hay en los aposentos reales tengo una curiosidad que flipa Pedrito y eso estaba donde no no que ni pollas siéntate aquí un momento vale y ahora sube aquí eh no o si no eh creo que están aquí no en la siguiente aquí aquí oh dios mío olían a lilas y grosellas silvestres frescas la cama estaba cubierta de relucientes sábanas de seda recién planchadas curiosamente soplaba una suave brisa procedente de la librería pero eh hay que darle así mira hostias que raro eh me voy a sentar me voy a sentar porque vete tú sabes lo que habrá aquí lo mismo hay un enemigo dentro del propio castillo what the fuck ojo que se viene lo que hay aquí arriba eh what the fuck alimanyenstein what ah muy bien ah muy bien joder pero que coño es una mezcla entre rata y sapo es duro eh buah que patado me ha dado que patadón me ha dado ay va que suce a distancia gilipollas no hostias lo que tenía que escondido el padre tío no no dale ahí dale ahí joder me he cubierto hijas de puta hola espera 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 perraco me ha dado no casi muerto tío casi muerto chaval mira lo que escondía el padre arriba en el ático que fuerte el rey hacía experimentos también igual lo peor que verruga verde era si 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 eh ojo chaval madre mía el alimane este este ala dale 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 voy a curarme aunque está medio muerto ya oh ala alimane stein a tomar por culo mitad rata y mitad rana debía de ser obra de su padre reggie si preguntó si sería el origen de los zombies que cae en las criptas era otro de los secretos del rey ratus que era mejor no desvelar ojo eh ojo a su viejo tío mira lo que tenía aquí arriba escondido chaval a la puta mierda esta y mire tiene ratas allí en la tiene una rata aquí ahí pega en la silla esa tiene aquí un sapo que cabrón chaval hostias con el secretito eh hostias con el secretito esto será mejor no desvelarlo no lo desvelemos no hemos visto nada flipas eh vale que me falta o sea me tiene que faltar un logro o algo así no ah si lo que me falta es lo de los topos que gilipollas que estoy oala vámonos donde los topos es solo para un logro realmente no hay ningún arma especial ni nada eh lo del alimangenstein es solo para conseguir un puñetero logro tío joder a ver vamos a ver vamos a ver voy a subir no a ver voy a recargar esta movida ahí esto esto está esto está a tope no sé si hay por aquí para recargar el tema flechas no hay oh que raro yo juraría que sí no hay usted vaya a comprar las balas hombre si total para que quiero ya el dinero si ya ya no tengo nada que comprar una selección de criaturas salvajes quien sea capaz de derrotarla será un verdadero campeón de la arena vamos a ello quien va a salir esto sería un verdadero desafío lanzando rango de rango de rango en reggie esperaba que tenga el dinero para ir a la distancia hijos de puta los bichos estos joder pues empezamos bien hay uno menos vaya por dios toma pilla cabrón a ver a ver quien más quien viene o no ratas zombies no bueno ah que también hay un boss a ver ¡Hala, qué hostia! ¡Hala! ¡Hostia, que me ha matado y todo el mierda este! Que tengo el Mjolnir, que soy mucho más potente que este hijoputa. ¡Muere! ¡Ay, me da! Espérate que me mata otra vez. ¡Uf! ¡Muere, cabrón! ¡Toma! ¡Muere, Regi sepió sobre sus enemigos derrotados. Él realmente ha ganado su estatus como una legenda de Moltao. Él preguntó si prefería la gloria a la responsabilidad. Hombre, eres rey ya, ya lo siento, pero gloria ni pollas. ¡Hala, vámonos! ¿Y qué me da esto? Misión completa. ¿Y eso era la misión tan difícil? ¡Bueno! ¡Vaya puta mierda! ¡Hala! Pues ya estaría hecho lo de los topillos. Y se podría decir que tenemos el juego hecho. Ya no hay nada más. Pasaduni, pasaduni. Completito, completito. Bueno, me falta un logro. Pero es que el logro que me falta me da la risa, ¿sabes? Es que el logro que me falta me da los siete dolores. Me dan los siete dolores el logro que me falta. No, no creo que me lo haga, ¿eh? Por lo menos, ahora mismo, o no sé, no... ¿Por? Porque es pasarte el juego en modo bigotes sangrientos. Aunque creo que añade cosas ese modo, ¿eh? Creo que le añade cosas al juego. Creo. Algo así he leído. Que luego sea verdad, pues... Pues eso ya... Vale, bebe. Voy a... ¿Dónde está aquí para...? Vale, aquí arriba. Vamos a recargar un momento los frasquitos estos. ¡Y Reggie! Amigo mío. Te vamos a decir adiós, señor. Te vamos a decir adiós muy buenas. Aquí sentadito en tu trono. Sí, señor. Se acabó el sofá, Irongente. Ya lo hemos pasado. De hecho, si vengo aquí a extras... Tengo todos los logros menos uno. Bueno, aquí no. Creo que no aparece. Ni siquiera aparece aquí el logro que me falta. Ah, sí, mírale. Consigue todas las demás medallas. Claro, me falta pasármelo en el modo más difícil del juego. Pero, por lo general, el juego, la verdad que me ha gustado muchísimo. O sea, me parece súper original. Lo he dicho un montón de veces. Una cosa muy diferente. Ratas contra lagartos al estilo Souls en 2D. Pero qué cojones se me ha ido... Qué cojones se me ha ido de las manos esto ya. Pero me ha gustado mucho. O sea, me ha encantado este juego y espero que en un futuro saquen un Tales of Iron 2. Y lo que digo, nos faltaría por hacer un logro, pero es que es el modo bigotes sangrientos. Y eso es como la muerte. O sea, es la muerte, chaval. No sé si lo intentaré algún día en directo, si lo intentaré fuera de cámaras, no sé lo que haré. Pero por el momento, no. Por el momento, vamos a dejar descansar a Redgy, que se lo ha ganado. Y la verdad que me ha encantado descubrir el juego este. Me ha gustado mucho, chicos. Y ya digo que algún día, si sacan el 2, seguro que se venga. Y si intento lo del modo este, pues ya veremos. Eso no lo sé. Pero de momento, un descansito por un tiempo. Que estoy... madre mía. Estoy hasta los huevos ya, la verdad. Y el apartado gráfico de este juego me ha gustado mucho también. Me parece muy original, tío. O sea, todo en conjunto, el juego completo. Me gusta un montón. El doblaje de los ratones, cuando te hablan de... Es un poco extraño, pero bueno, también es para que le des un poco a la imaginación. Para que pienses, ¿qué estarán hablando? Y ya seas tú el que tengas en tu mente los diálogos que tienen. Y eso me ha molado, oye, no está mal. No está mal. Y poco más, gente. Hasta aquí, ya habéis podido ver. Nos hemos cargado en el torneo de lo que es el Fuerte Carmesí. A varios rivales nuevos. Hemos vuelto a enfrentar al hermano de Redgy. Ahora con una armadura. Y bueno, a Limanjenstein. O sea, el padre de Redgy, fijaos lo que tenía oculto en el ático. O sea, él también hacía experimentos con ranas. Incluso usaba sus propios descendientes, ratas y demás, para hacer experimentos. Y le ha salido esta mezcla entre rana, rata, monstruo asqueroso que nos hemos enfrentado en el ático. Muy extraño. El verruga verde era un enfermo. Porque tenía un montón de ratas secuestradas con las que hacía experimentos y demás. Y el rey Ratus, pues poca broma. Que también tenía ahí arriba sus cosas. No en tanta medida como verruga verde. Pero también tenía sus experimentos ahí. La verdad que el juego me ha gustado mucho. Lo he disfrutado un montón. Ya lo he dicho al final del propio episodio. Pero lo vuelvo a repetir. Me parece súper original. Tanto las mecánicas que tiene. Lo que es la historia del juego. Ratas contra sapos. Bueno, contra lagartos en general. Y aparte contra insectos. No sé. Me ha gustado mucho el juego. La verdad lo he disfrutado mucho. Sí que es verdad que no es muy rejugable. Porque te lo pasas. Y si quieres a lo largo de toda la aventura. Puedes conseguirlo todo. O sea, no es como un Souls. O en el aspecto de... Quiero decir del tema de las recompensas. De los extras y demás. Es un juego bastante lineal para lo que es. Pero me ha parecido súper original. Y yo creo que todo el mundo debería darle un intento a este juego. Si os llama la atención el tema de los juegos en 2D. Con bastante dificultad y demás. Yo lo considero una joyita oculta. La verdad que es verdad que te lo pasas una vez. Y dices, bueno, ya está. Si acaso probar el modo bigotes sangrientos. Que es posible que en un futuro os traiga un vídeo. Pasándonos ese modo de dificultad. Habrá que probarlo un día a ver qué tal. Pero nada gente. De momento hasta aquí. Si en algún momento sale un Tales of Iron 2. Yo espero que a estos chicos les vaya muy bien. Y logren sacar una segunda parte. Porque seguramente que la jugaría. Y estaría encantado de hacerlo. Porque este me ha encantado. Pero bueno, poco más de momento people. Y ya se verá lo del modo bigotes sangrientos. Y os traigo un vídeo en el futuro. Así que nada, poquita cosa más. Ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Abajo en la descripción mi canal de Twitch. Como siempre y de costumbre. Y poco más que deciros people. Ya sabéis, cuidados en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes curitas.